Por cierto, el presidente le gusta mucho invisibilizar, no hacer visible a los periodistas que le son incómodos. Se ha fijado cómo se ha referido ahora a la investigación que fue publicada por dos periodistas, por Tim Golden de Estados Unidos y por Anabel Hernández de México. Y el presidente, como le da mucho escozor a Anabel Hernández, solamente refiere que el trabajo fue publicado por Tim Golden, el periodista de Estados Unidos, y está invisibilizando. Así es, así es cuando ellos quieren la mejor forma del presidente de la República, de la estrategia de comunicación social, de eliminar también la posibilidad de que un periodista luzca su trabajo, es invisibilizando. Eso, eso es tan pernicioso como el golpeteo. Invisibilizar, ¿qué le cuesta reconocer al presidente López Obrador que el trabajo donde le descubrieron que algunos de sus amigos, colaboradores, recibió un dinero del narco y fue a dar a la campaña de López Obrador, fue también elaborado por Anabel Hernández? ¿Qué le cuesta?